El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Dinojosa, entregó reconocimientos a los hoteles innovadores, emblemáticos y pioneros del Estado en el marco del Día Nacional de la Hotelería. La Secretaría de Turismo presentó el Congreso Internacional de Gestión Turística, que busca profesionalizar a este sector en la entidad. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un fallo en el que reconoce a Mariano Martínez Mendoza como presidente municipal de San Raimundo Jalpan. David Daniel López, agente municipal electo de San Martín, Mexicapan, recibió este viernes el bastón de mando en presencia de pobladores que respaldaron su elección. El Mercado Nacional de Santa Rosa se declaró en crisis. Al menos 40 locales han clausurado por falta de ventas, derivado de los bloqueos y manifestaciones.